Voy a centrar mi presentación en cómo esta digitalización de la red afecta a los productos que nosotros fabricamos, a los productos básicos de la infraestructura de la red eléctrica. Y qué retos nos ha supuesto y qué oportunidades queremos que nos da, que creo que eso es donde hay que intentar buscar. Bueno, la digitalización no es algo nuevo en la red eléctrica. La red de transporte hace tiempo que tiene todas sus subestaciones digitalizadas y la mayoría de las subestaciones de la red de distribución también ya están. O sea, es un tema que lleva ya años digitalizado. Evidentemente, la tecnología ha avanzado mucho y ahora se hace muchas cosas. La complejidad que abordamos ahora al bajar esto a la red de distribución es que pasamos de miles de instalaciones a decenas de miles y si nos bajamos hasta el contador de cada casa, que es parte de esta red de distribución, pues hablamos de millones y de millones y cada uno de estos puntos con miles de datos. Entonces, es un manejo, hay muchos datos, mucha información y esto tiene una complejidad adicional para gestionar. No voy a hablar de la complejidad, que esa ya la tiene el operador de la red. Voy a intentar centrarme un poco en cómo todo esto nos afecta a los productos que nosotros desarrollamos, unos productos electromecánicos que se tienen que convertir en digitales en este proceso. Hablo ahí un poco de los retos que debe afrontar esta nueva red de distribución. No quiero incidir, ahí están puestos. Todo el mundo sabe, la generación distribuida, el coche eléctrico, los contadores inteligentes. Bueno, todo eso tiene que dar respuesta a esta red en la que nosotros suministramos los productos básicos. Quería también destacar un poquito, aunque yo voy a hablar de la infraestructura de la red, de la parte de abajo, la parte más física, esto no es un tema solo de infraestructura de la red, es un tema de infraestructura de comunicaciones y de sistemas. Todo esto tiene que estar coordinado y engranado. Entonces, aunque yo me focalice mucho en la parte de la infraestructura eléctrica, no podemos obviar que todo lo que nosotros hacemos con nuestros productos se convierten en sensores y actuadores que generan datos que a través de las comunicaciones deben llegar al sistema. Por eso lo digo el internet de la red. ¿En qué situación estamos en el proceso de digitalización? Hablamos mucho, pero estamos muy al principio del proceso de digitalización. Llevamos muchos años, nosotros llevamos más de diez años digitalizando productos, pero estamos muy al principio del proceso de digitalización porque hay unos vectores que pongo ahí que son los que van a acelerar esta transición energética. La generación distribuida, los temas ecológicos, reducción de CO2 y evidentemente la tecnología que nos permite digitalizar y dar respuesta. Hablo aquí otra vez un poquito de requisitos de red. No voy a incidir en cuáles son los requisitos. Los pongo aquí porque nosotros debemos tener en cuenta qué se nos va a pedir a nosotros para que la red pueda cumplir estos requisitos. Entonces, bajo ya a nivel de producto y nos enfrentamos a que nosotros tenemos que digitalizar los bienes de equipo eléctrico. Somos fabricantes y la nueva red nos demanda unas características nuevas a los productos. Los productos básicos que nos encontramos dentro de un centro de transformación. El centro de transformación es en la red de distribución, principalmente europea, es el punto donde se maniobra, se transforma y se distribuye la energía. O sea, llegamos desde la media tensión hasta la baja tensión. Todo se concentra allí. Por lo tanto, es el punto que tenemos que transformar digitalmente para poder gestionar esta red de otra forma. Hay productos básicos que están en la red, como son los interruptores de media tensión que permiten operar la red. El transformador que permite reducir la tensión de media tensión a baja tensión para que llegue a nuestras casas y se podamos consumir. Y de aquí, de esta baja tensión, a través del cuadro de distribución, cuelgan los contadores que todos tenemos en casas o que las industrias ponen en casa. Bueno, entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Pues que este centro de transformación y estos equipos requieren que tenga unas nuevas características. ¿Y cuáles nos dicen que son? Pues primero que hay que automatizar esta instalación. Esta es una instalación o así estática, donde prácticamente no se operaba. Ahora es una instalación que debe ser poder operada a distancia. Para lo cual hay que sensorizarla. Tiene que ser muy eficiente. Tiene que generar muchos datos. Tiene que ser capaz de comunicarse vía IP a través de los diferentes medios de comunicación que nos encontramos, de todo tipo. Tiene que ser capaz de suministrar datos en tiempo real. Tiene que ofrecer servicios web para conectarse con los aparatos, para parametrizarlos. Tiene que ser plug and play. Ya estamos en una situación donde una instalación de esta, una vez que la pones en marcha, automáticamente se registra en el sistema, intercambia su información y el sistema la parametriza y la autoriza. Tiene que ser cibersegura. Por ahí hay charlas de ciberseguridad. Esto es otro mundo. Ella intrínsecamente tiene que ser cibersegura, aunque tiene que estar dentro de un sistema ciberseguro. En las tres capas que hemos visto. Sistema, red de comunicaciones, infraestructura de red. Los tres niveles tienen que ser seguros. Bueno, y lo de low cost es lo de siempre. Mucha más funcionalidad a un precio más reducido. Eso es lo que nos demanda el mercado. Bueno, quería comentar un poco también nuestra experiencia. Para saber que esto es un recorrido largo, ¿no? Llevamos, ya he dicho, más de diez años con estas cosas, haciendo estudios, haciendo proyectos, haciendo demostradores, pilotos, despliegues. Un gran despliegue es el proyecto Star de Iberdrola. Creo que es un proyecto modélico a nivel europeo. Creo que es pionero, además, en el cual hemos participado. Bueno, bueno, hemos participado también con utilities francesas, bueno, de muchos países, ¿no? Más también de España. Bueno, mucha experiencia haciendo muchas cositas en ese proceso de digitalizar nuestros productos para dar respuesta a las necesidades que se van planteando. Como fruto de todo esto, pues ya tenemos un porfolio, como decimos, de productos inteligentes para la red de distribución. Tenemos transformadores digitalizados, transformadores que se pueden operar a distancia para cambiar la tensión de salida de baja, para que facilitará la integración de renovables y el mantenimiento de las tensiones dentro de los rangos que obliga a tener la red de baja. Tenemos aparamenta digitalizada que se comunica vía IP, que genera un montón de datos, que es cibersegura y que envía información a los sistemas. Tenemos muchos sensores complejos para que hay sensores que hay que ponerlos en la media tensión y tiene unos requerimientos muy especiales para poder facilitar información de tensión, de tensión e intensidad, temperatura al sistema y otras variables que hay por ahí. Hemos tenido que hacer aplicaciones también para el sistema que dieran soporte a los productos que desarrollamos, soporte de vigilancia, de mantenimiento, de monitorización, o sea, necesidades nuevas que aparecen a nivel de sistema para gestionar todos estos productos que les estamos facilitando. Incluso hemos desarrollado un equipo de comunicaciones de banda ancha por la red de media tensión que nos permite generar una especie de red Ethernet en la media tensión y soluciones también para la monitorización y la vigilancia de la baja tensión. En todas las partes ya tenemos un porfolio, fruto del trabajo de todos estos años. Pero sabemos que estamos al inicio, como se puede poner al principio. Esto está muy al principio, a pesar de todo, está muy al principio. Entonces, ¿a qué retos nos hemos enfrentado? Bueno, ¿qué hemos visto? Como he comentado antes, todos estos equipos se tienen que integrar en sistemas que en la mayoría de los casos ya están. Hay sistemas, o sea, la gente ya tenía cosas, ya hacía cosas de telemando, ya hacía cosas con su red. Entonces, nos encontramos que hay que personalizar para que los productos se adapten a las necesidades del cliente. Hay un trabajo, hay un desarrollo personalizado, cliente-proyecto, como digo yo. Tenemos que trabajar muy cerca del cliente, de la utility, para desarrollar los productos que necesita y personalizarlos. Después, los requisitos que tenemos que abordar de robustez, fiabilidad y vida útil son muy elevados. Esto no es una electrónica de andar por casa. Estamos hablando de instalaciones que se les pide vida útil de 30 años. Hay instalaciones donde las variaciones de temperatura van desde grados bajo cero hasta 80 grados. Instalaciones donde el nivel de campos electromagnéticos es elevado. En todo ese entorno tienen que vivir estos productos que desarrollamos. Entonces, bueno, a cabo, ese es esta y otra. Entonces, ¿qué nos pasa? Que es un trabajo que requiere de inversiones importantes con costos y recursos especializados y de largo plazo. Entonces, también otra dificultad, la validación de los productos. No podemos validar los productos en una red operativa, porque evidentemente cuando los productos empiezan a arrancar pueden generar problemas. Entonces, tuvimos que abordar una inversión importante en un laboratorio de alta tensión, donde somos capaces de probar todos estos productos, porque tenemos una red de distribución que no interfiere con la de la distribuidora. Y que nos permite montar desde el sistema las comunicaciones y la infraestructura de red. Con lo cual, nos permite evaluar, analizar y ensayar los productos antes de ponerlos en la red real. Y para terminar, las oportunidades, creo que esto es lo importante. Creo que los productos digitales nos permiten ofrecer muchos datos que van a ser de valor para nuestros clientes. Y en eso tenemos que trabajar. Con lo cual, vamos a conseguir también ofrecerle no solo productos, sino servicios que estos productos van a requerir. Estamos hablando de productos muy diferentes. No es un producto como hace 20 años, que lo dejabas ahí y se estaba quietito otros 20. Esto ya no es así. Esto va a tener que tener una modalización, un soporte, un servicio alrededor, que nosotros tenemos la obligación de estar ahí. Y lo siguiente que quería recalcar también es que nosotros ya nos hemos planteado cambiar el chip. Porque hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Teníamos unos productos electromecánicos y los hemos digitalizado. No, estamos en la siguiente fase. Nuestros productos tienen que ser, como yo les digo, nativos digitales. Todos nuestros requisitos nuevos de diseño ya contemplan que nuestros productos tienen que ser digitales, independientemente de las tecnologías que incorporen. Con lo cual, es un concepto diferente que es el que nos va a permitir evolucionar hacia nuestros objetivos y hacia las necesidades de los clientes. Y esto era un poco todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.